Viajes a los puertos en busca de recuerdos El estudio en nuestro patio de recreo con el feo creo Pero antes destruyo pues si lo construyo Es porque los destrozos de los ángeles los convertimos en oro Enciende el oro al que llaman prodipe Enciende ese porro que todo se comunique Dice el pan y J.K.R.S. así que lo intentaron Por eso en que en K.K.R.S. se transformaron fusionados Todo empieza con un midi de 150 pavos Y termina cuando estemos enterrados Está claro, los nuestros buena mierda Enganchados como las abuelas a la teletienda Otra contienda contra el mundo con el pan Y somos un dolor de muelas, pelas, pelas Y nadie me escucha pues yo grito Con mi compás siguiendo el compás De la música es el desahogo que si necesito ya Decirles el precio que se paga porque haya ricos Decirles que disfruten que ya veremos sus hijos Tendrán muchas billetes pero no donde invertirlos Muertos de hambre y te lo digo se lo han merecido ¿A dónde han ido todos esos luchadores? ¿Será que nos hemos dormido en los laureles? ¿Será que hemos vivido manejados por comodidades? ¿A que el ser humano solo entiende de calamidades? A veces compas solo nos unen las caries Pero lo aprovechamos para grabar nuestras verdades Arriesgar tu libertad no es difícil en el mundo de los neoliberales O de Rosa y Rancio, vallas subnormales Y sé muchos finales para nada agradables No llaman comunidades pero serán tus rivales Los individuos que las forman que para algo fueron a la escuela Y aprendieron eso los chavales Un concepto malo de las sociedades donde abunda la miseria Histeria colectiva, desinformativa, está lleno de policías Pero si los necesitas nunca acudirían Rían bobos mientras puedan veremos que queda Cuando rasemos todo no podrás irte fuera Así que vayan preparándose para la nueva era Porque el mundo suyo y no tendrán piedad cuando el momento llega venga ¿Sabes de quién hablo? De los adinerados de las altas esferas La cosa está muy cruda más de lo que te esperas Y con mi hermano que en que creo la atmósfera Respeta para el rito Gastar más tinta que en los tattoos del Torito Sacar el tema a pesar de que está maldito Y en mi barrio se hace lo que sea Porque suena el ritmo que esperabas Letras luchadoras por instinto ya Viajes a las eras En busca de templos Santuarios donde que en que se pueda encontrar ejemplos Mentes y sus centros libres como las praderas Romper las cadenas, las paredes de cemento Intento expresar esto con cálida y sustento Intento compartir mi personal al cien por ciento Lento rápido los movimientos de mis dedos Siempre será el corazón dedicado a esos maderos Espero que todos esos gleros bajen de sus cielos Ya enero de esa esperanza se me notan los cabellos Yo no rezo y nunca tuve fe Pero entiende que en este mundo se robe dinero para comer A ver que crees que eres diferente por llamar la atención Gente que solo vive por dormir y ver televisión Y acciones más suicidas Prefírense a la vida que acostumbrarme o a ese tipo de putrefacción Otros prefieren ser perros de unos gobernantes Hacen caso por si acaso palos a manifestantes grandes Esos peones, firmes en sus trajes Avales para que más la ve cerebros radicales Razones que no entienden ninguno de mis padres Fumo galladre, hables lo que hables Siento que el sistema es una lacra Ladres lo que ladres Padre me persiguen pero yo no soy culpable La vena ha sido abierta y ahora cierra Amor para los colegas siempre fuertes en la tierra Hagamos una herramienta que resequen que fuman velas En la misma casa donde salieron todos sus temas No es problema ni venta de sus cremas Tratamos la música como un arma de guerra Tú que te esperas, mierda sincera, saliendo afuera Que esto no muera, que viva la pasión por ella que es verdadera Llegar y ver la luz aunque haya perdido el bus En que se transforma en el barrio para quitarse su cruz Necesito un trago o explotar otro grano de bus Pasar otro rato largo con mi sol es cool Sentir ese frío, visto lias, dolor de blues Con caras al lado hermano, no me falta pareja de bus Mano a mano en el estudio, años pasan, seguiremos juntos Siendo culpables, siendo presuntos Si es en la montaña o en la playa Salta en la muralla o aunque se va duro No tiremos la toalla hermano, la música abonelazo Los nuestros bien atados mantienen la llama del porro Que con mi teto reclamo, siendo el tortazo De la tarta un pedazo, real es hasta cuando recibimos el porrazo Recuerda el trazo, quien que brinda con el caba En la habitación de su hermana y con razón se las gozan con abrazos En la habitación de su hermana y con razón se las gozan con su hermana En la habitación de su hermana y con razón se las gozan con su hermana En la habitación de su hermana y con razón se las gozan con su hermana En la habitación de su hermana y con razón se las gozan con su hermana En la habitación de su hermana y con razón se las gozan con su hermana En la habitación de su hermana y con razón se las gozan con su hermana En la habitación de su hermana y con razón se las gozan con su hermana